hola chicos este es el nuevo video y aqui estamos en mi video que es bueno ahi se esta subiendo un video que pruebo bueno aqui esta el dani este es el tema de hoy tengo que decir una disculpa por la mas calidad de los videos anteriores es que no tenia mi nervio en mi edad bueno que pedo que pedo we miren que pedo ahorita vuelvo a esperar bueno chicos aqui estamos aqui no no bueno este we este es el razoni bueno este es el de la monga si bueno what the fuck que pedo bueno hoy les propongo destruir a los tales ustedes publiquen un video diciendo fuera es young tyler y yo siempre les mandare corazones en los videos o tal vez los fijare o tal vez si ustedes hacen esos requisitos yo siempre los fijare asi que esperan solo tienen que hacer un video critican a los young tyler y pum 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 seran siempre fijados no importa como sea el comentario si son puntitos por ejemplo no importa que sea cualquier cosa por ejemplo hola fijado y asi y bueno chicos eso es todo lo que quiero decir fuera el cinto y esto we hay uno cuadro que pedo we que pedo we que pedo dice we ni se que lo que dice we bueno esto te dice si una monga si esta bien rara eh porque este debería tener el nombre Dumi no bueno además hay algunas cositas que cambiaron la coronita vieron que antes no tenia tantos pictures y ahora se ve como si fuese oro real el de la coronita osea esta mejoraron pedo pero en otro cosi cosi en otro celular se veía re mal osea estuviese acá solo se veía este así se veía más o menos se veía re mal antes estaba horrible la nueva actualización de antes pero se lo repararon creo porque acá ya lo veo bien y todo bueno es de todo lo que quiero decir fuera hasta fuera el new trailer y ya se han siempre fijado si bueno punto y bueno chao